Música Yo quiero pensar que empieza a ser una cosa normal Porque es una pregunta que odio Es cierto que sí, que hay pocos modelos, hay pocos referentes Todavía seguimos pensando en el compositor como una figura masculina Un señor con barba, en fin Pero esto yo creo que está cambiando Y cada vez somos más mujeres y más distintas también entre nosotras No somos las mujeres como una cosa unitaria Quiero pensar que somos también, bueno, de hecho lo somos A lo mejor tienes más dificultades que tus compañeros para que te tomen en serio Pues a ver, siempre eres joven, por ejemplo Eso es una cosa muy llamativa Las mujeres siempre somos jóvenes ¡Ay, es una chica joven! Cuando a lo mejor a un colega de la misma edad no le están diciendo joven Hay detalles que siempre se han notado Y luego también hay problemas a veces con la Igual también con una falsa idea de la promoción de las mujeres A veces también pienso que no debemos entrar en guetos Pienso que no debemos poner el foco Si un compositor es una mujer o un hombre Tenemos que poner el foco en la obra En la calidad de la obra y en sus cualidades estéticas Y artísticas Sí, bueno, fue un honor Y espero que seamos muchas más a partir de ahora De hecho ya hay otra María de Alvear Es una actividad complementaria, digamos, a la composición Porque la enseñanza es enriquecedora Si se guarda el balance entre la creación y la enseñanza Pienso que a veces hay muchos problemas Especialmente en España con poder compaginar Una labor docente y una labor artística Y creo que el sistema siempre tiene que permitir que haya una compaginación Porque es enriquecedor en los dos sentidos La docencia enriquece a la labor artística Y la labor artística, vamos, fundamentalmente enriquece a la docencia Porque pienso que para un alumno Tener un profesor en activo es muy importante Es casi lo más importante Porque le va a transmitir toda la vida real Sí, sí, la primera mujer fue Pilar Jurado Con la página en blanco, efectivamente Y esta es la segunda ópera de una mujer que es española Que no sé si ha habido otras De otras nacionalidades Pero sí, es la segunda ópera de una mujer española en el Teatro Real Hicimos una obra antes En Niebla de Miguel de Unamuno Y lo hicimos en Alemania En alemán Y había un carácter principal, Augusto Pérez Un hombre Solo una figura principal Y después pensábamos cómo seguimos juntos Y nos pareció interesante De tener varias mujeres como caracteres principales Y no solo una historia, pero cuatro historias Combinamos cuatro historias ahora en esta obra Y contar esas historias en una manera polifónica Tomar un principio ¿Principio? ¿Principio? Un principio musical Y usarlo para la música Como la música de Elena es muy polifónica Pero también utilizarlo para un principio Combinado de textos Una forma de narración Y también lo utilizo en la escena también Los cuentos están contados al mismo tiempo Hay un enfoque en la una Pero parte de la otra historia está contada al mismo tiempo Entonces es un principio Que sirve para diferentes niveles de una obra musical Buscando muy rápido en realidad Encontramos a Oneti Oneti se inventó una ciudad imaginaria Que es Santa María Que es un lugar inventado No existe de verdad Y en el que transcurre la mayoría de sus novelas y cuentos Y entonces descubrimos que los cuentos de Oneti Cuando los lees todos seguidos Hay muchísimos personajes que son recurrentes Que aparecen y vuelven a aparecer Siempre hay personajes nuevos también Pero siempre van apareciendo los mismos En sus novelas también Hay personajes como el doctor Díaz Grey O Jorge Malavia Que están siempre ahí en un rol o en otro En unos son personajes principales En otros son personajes secundarios Y a la vez que los personajes También los lugares en los que transcurren Las historias son los mismos siempre El Bar Berna El Hotel Plaza El diario El Liberal Siempre son los mismos Entonces claro Esto da mucho pie A contar estas historias De una manera entrelazada Porque compartimos los mismos lugares Los mismos personajes Y luego también es el lenguaje De Oneti Que nos cautivó Porque es un lenguaje Muy abierto a la interpretación Muy ambiguo Entonces no es un universo cerrado Es un universo que permite Múltiples interpretaciones Y entonces aquí puede entrar Muy bien la música Puede entrar la acción escénica El nivel visual, espacial Ahí es como ampliar todavía más Esa ambigüedad onetiana Nos da pie a... Nos deja lugar para actuar Una cosa que nos interesó mucho Es que es un mundo masculino El mundo de Oneti Pero la visión de la mujer Como nosotros lo leemos Es que dentro de este mundo masculino Las mujeres tienen una dignidad diferente Los hombres están aquí en la plaza En el hotel En los pares Tomando, charlando Están aquí sin visión Sin idea de qué hacer con su vida Y si todos hacen lo mismo Funciona Entonces es como Como un... Es un mundo cerrado No hay que escapar Nadie debe escapar Pero las mujeres tienen una idea diferente Tienen una ficción Tienen una idea Cómo podría ser la vida Una esperanza Y en esta forma una dignidad Y están... Se quedan con esta idea Hasta el fin Y si dos de las mujeres se mueren al final Y esta muerte les da su dignidad Que los hombres no tienen Este contraste Fue muy interesante Para nosotros Vargas Llosa Dice que los hombres de Oneti Tienen una tendencia A escapar mediante la ficción A escapar de esta vida sórdida Porque también hay hombres que Escapan como Juan María Brausen Precisamente el protagonista De la vida breve Que se inventa Santa María Santa María Santa María es una ciudad No inventada En teoría no inventada por Oneti Sino por un personaje suyo Para... Precisamente para escapar ¿No? A esta ficción Y Vargas Llosa sostiene Que los hombres escapan A la ficción Mientras que las mujeres Escapan más Por medio de un estado psíquico De la locura De los sueños ¿No? También Por la ficción Yo creo que no es una prerrogativa De los personajes masculinos El álbum es una historia Es una historia Precisamente ambigua Porque ella hace escapar A la ficción A Jorge No es ella la que escapa ¿No? Ella es un vehículo Para hacer escapar a la ficción A un personaje masculino Y que finalmente descubre Que esta ficción no era tal Era real Lo que le estaba contando ¿No? Lo cual supone La tradición más absoluta Porque ha roto El encantamiento Pero quitando a Carmen A la protagonista del álbum Las otras Bueno y a Gracia Gracia escapa O se construye una realidad Para ella a través De las fotografías De una realidad visual Digamos Pero las otras dos mujeres Que tenemos La mujer de un sueño realizado Y Moncha Que es la novia robada Si que responden A esa idea de Vargas Llosa ¿No? Moncha Escapa a través De una locura Personal Que Bueno Ella se quiere casar Y cuando ve que su Novio ya Ella ha estado en Europa Porque su familia La envió Por un problema De Decencia Digamos Y cuando vuelve Se quiere casar Con su antiguo amante Por el cual Le habían enviado a Europa Y descubre Que Que está muerto Y está No solamente está muerto él Está muerto el cura Que les iba a casar Además Está claro Que Que su antiguo amante Era un golfo O sea Que no era la persona A la que ella tenía Realmente en mente ¿No? Para casarse Y entonces Ella decide Que se va a casar A pesar de todo Y se hace hacer Un vestido de novia Y pasea por Santa María Con su novio imaginario Y con su vestido Y se aferra a este vestido Como Como Su identidad ¿No? Vital Y efectivamente Cuando el vestido Ya está hecho Un harapo Ya muere Porque cuando ya Desaparece el vestido Desaparece su razón de ser ¿No? Y Y la otra mujer Es la mujer De un sueño realizado Que también Tiene este punto De locura O No sabemos Si es de locura Es que en realidad Es la más ambigua De todas ¿No? No sabemos Qué pasa con ella Realmente Porque tiene un sueño Y Visita a un director Teatral A un director escénico Para que la ponga Lo ponga En En escena Y No tiene por qué ser Una obra con público Puede ser Ella solo quiere verlo ella Y ella Hacer el De protagonista Principal Y le cuenta El sueño Al hombre Que es que al final Del sueño Ella se tumba en el suelo Y viene un hombre Y le acaricia la cabeza Y vamos a ver Al final Del sueño Que Cuando ya lo ponen en escena Al final de la representación Que ella está muerta Ya no se levanta más Entonces No sabemos Si la mujer Ha muerto De felicidad Por ver su sueño Realizado O Ha muerto O ha puesto Ha sido una artimaña Para poner en escena Su suicidio O si simplemente Está loca O sea Hay un Absoluto misterio ¿No? En torno a las razones De esta mujer Como tenemos cuatro cuentos Al mismo tiempo Una de las preguntas Era Del espacio Necesitamos un espacio especial Que nos ayuda De contar estas historias Al mismo tiempo ¿No? La simultaneidad Es decir Que necesitamos un espacio Que puede enfocar En una historia Pero al mismo tiempo Hay otros lugares Donde continúan Las otras historias Y Eso Realizó Bettina Maya Para nosotros Y con nosotros Y entonces Buscamos También De Motivos Escénicos Que van a Reaparecer Durante la obra Que se puede reconocer Que pertenecen A una historia Y otros A la otra historia Y al final Estamos cruzando todo Entonces Son Los motivos Que ya conocemos De una historia Pero aparecen ahora En otra historia Con otro texto O con otro carácter Al final Solo al final Al final hay un gran torbellino De Y es la misma cosa Que pasa en la música Cada historia Tiene una musicalización propia Es lo que ha dicho Matías Entonces son Estas situaciones musicales Que se van cruzando Que van alternando Hasta juntarse finalmente En el gran final Gran finales Y hay que decir también Que no tenemos Solamente cantantes Sobre la escena No tenemos cantantes En escena Y músicos en el foso Como sería La idea tradicional De un escenario operístico Sino que sobre El escenario Tenemos un grupo mixto De cantantes Actores E instrumentistas Tenemos muchos instrumentistas En el escenario Algunos de ellos Tienen papeles Protagonistas Como las mujeres De estas mujeres Que hemos hablado Dos son cantantes Y dos Una es una violista La novia robada La moncha Y una es una acordeonista Que es Carmen La mujer del álbum Entonces También partiendo De estos instrumentos Y de la sonoridad De estos instrumentos Y de cómo De qué función escénica Cumplen Se va desarrollando la música Es como dice Matías Partimos siempre De principios comunes Y luego vamos Cada uno va desarrollando Luego su trabajo Cada historia Tiene una musicalización Distinta Y muy característica Es un poco El principio Que mueve la obra Partiendo de que Mi lenguaje musical Sigue siendo En cada historia Reconocible Y Es siempre Un lenguaje musical Que parte mucho Del timbre Y parte mucho De De una Necesidad muy grande También De contar historias De un sentido dramatúrgico Muy acusado En este caso Es un proceso compartido Porque Yo definí una plantilla Musical Pero que no solamente Era una plantilla musical Sino que era una plantilla escénica Porque también había que ver Que función escénica Tienen esos instrumentistas Que están en el escenario Y esos cantantes Y luego una plantilla Instrumental Porque no solamente Hay instrumentos en el escenario Hay instrumentos en el foso Y hay también instrumentos Situados fuera del escenario En el palco real Entonces tenemos Esos tres planos sonoros Que se van combinando Y que van dando lugar A nuevas situaciones Y que Que bueno Que dan mucho juego También a la hora De combinar Las historias Es difícil Y al final No es tan importante Como llamar las cosas Pero De verdad Son dos tradiciones Que unimos En esta obra Tiene elementos De una ópera De tradición De una ópera Como Tenemos la orquestra En el foso Tenemos Varias historias Literarias Tenemos una gran escena Una gran casa Del teatro Pero también Utilizamos técnicas De los años 60 Del teatro instrumental De Mauricio Cagle Por ejemplo Los instrumentistas En la escena Es una idea Que trabajó mucho Mauricio Cagle En otra forma No tan En un contexto narrativo Y claro que También nosotros Desarrollamos Estos técnicos Y no solo nosotros Pero es una combinación Y una exploración Dentro de esas Tradiciones Con este teatro musical Y la obra Precisamente Hemos desarrollado Este sistema De trabajo Para permitir Una mayor interacción De las disciplinas ¿No? No nos Para En realidad Todos podemos reaccionar A todos Porque Como Matías Ha dicho También La escenógrafa Y la figurista Estaban muy pronto En el proceso creativo Incluso los propios músicos Porque hacemos también Fases de pre-ensayos Con ellos Hicimos una en 2011 Otra en 2012 Y estuvimos probando Muchas ideas En un estadio Todavía muy temprano ¿No? Muy poco elaborado O sea Con textos Algunos textos Algunas ideas musicales Estuvimos improvisando Y un poco Yo creo que hay Es como una especie De organismo Que va creciendo ¿No? Y integrando La creatividad Del equipo Y también Reaccionando Unos a otros Porque En el proceso De composición De una ópera tradicional El compositor No puede reaccionar Por ejemplo A la escenografía Porque ya O sea La escenografía Se hace después ¿No? De hacer la obra Y a nosotros Para nosotros Es importantísimo Tener Tener una idea Del espacio Para el que estamos Creando ¿No? Y Y Tantas otras cosas O sea No es posible A un compositor Tampoco reaccionar A una idea escénica En la composición Tradicional ¿No? Porque tú te haces Tu propia idea Y después Viene un director De escena Y hace lo que quiere ¿No? Con ella Esto no nos gusta O sea Nos gusta Que haya Realmente Una imbricación De los De las disciplinas ¿No? Nos deja mucha libertad Trabajar con el texto Tal vez también Sería posible Con un autor Pero con tres personas En un proceso Tan íntimo Es más difícil Con las personas Y Tenemos Ya tenemos Un texto Con calidad Y entonces Podemos Jugar Un poco Con esto Claro Si Trabajamos Con un autor Al principio No se sabe Muy bien Que va a resultar Tratamos juntos Nosotros dos Y también Con Bettina Maya Que hizo La escenografía Y Sabine Hilscher Que es La figurinista Tratamos De trabajar juntos Antes De escribir Música Y tratamos De desarrollar Una idea Teatral Como podría ser Al final Puesta en la escena Y desde Esta en la generación Vamos Cada uno En su profesión Desarrollando Las ideas Más concretas Entonces El trabajo De Registro De Regie De Director De Escena Empieza Para nosotros Al principio Y no al final Entonces Es un poco Diferente Y tenemos que Hablar de De esta forma De colaboración Para Para ser más Preciso Con eso No sabemos Pero hasta ahora Funciona No es En realidad No tenemos Una Una solución ¿Qué pasa Si no tenemos La misma opinión? Hasta ahora Siempre Encontramos una solución Sí No siempre Tenemos la misma opinión No Claro que no Pero somos capaces De A ver Somos capaces De discutir Sin pelearnos Y de poner Cada uno Sus argumentos Sobre la mesa Y es verdad Que hasta ahora Siempre hemos encontrado Una solución Pero igual Algún día Nos la encontramos Matías ¿Quién sabe? No, pero yo creo Que hay una cosa Muy importante Que Igual Tenemos en común Que Intentamos Dejar a un lado El ego ¿No? Pues no se trata Aquí de quién Tiene razón Y en general Bueno, Matías Tiene una gran Formación musical Matías Estudió música Entonces tiene Una sensibilidad También especial A la hora De trabajar Con un compositor O compositora ¿No? Y además puede leer música Y sabe lo que yo estoy haciendo Y me puede dar una respuesta ¿No? Por eso decimos Que tiene una activa Colaboración musical ¿No? Y a su vez Yo tengo mucho interés Siempre he tenido mucho interés Por la literatura Y el teatro Y tengo Una bastante Una intuición Creo yo Bastante especial Que igual No es común A todos los compositores ¿No? O sea Una intuición escénica También Y pienso que en ese sentido Cada uno ve El trabajo del otro ¿No? Y admira Y respeta El trabajo del otro Entonces Partimos de una base Como Bueno De bastante De bastante Amistad Profesional ¿No? Por decirlo De alguna manera En nuestro próximo proyecto Vamos a trabajar Con tres textos De tres autores distintos Que además son autores vivos Y con los que estamos en contacto Y les hemos pedido autorización Y tal Pero son textos Que ya están escritos ¿No? Porque no tenemos Un libretista Como dice Matías No tenemos una tercera persona Sino que Hacemos todo el proceso Entre los dos Digamos que nos saltamos Hay una profesión Que nos saltamos ¿No? Que entre los dos Suplimos Y esto nos da Efectivamente Muchísima libertad Todavía no tiene título Pero tiene un tema Que es el tema De la construcción Del mito De la construcción De la torre de Babel O sea que El tema es Un poco La La comunicación Humana En distintos códigos Y a los malentendidos Y a las dificultades Que da lugar El convivir En una sociedad multicultural En la que estamos Usando distintos códigos De comunicación Distintos idiomas Entonces Tenemos un Tenemos un texto Tenemos textos De un autor Italiano Pero que escribe en castellano Que es Fabio Moravito Vive en México Tenemos textos De una escritora japonesa Pero que escribe en alemán Que es Yoko Tabada O sea ya también En la elección De los autores Está el tema Por su propia biografía Y por su propia condición De haber cambiado De lengua Y luego también Tenemos un texto De una autora Francesa Cecil Weisbrot Que es de ascendencia De procedencia judía De Polonia De judíos emigrados Durante la segunda guerra mundial O sea tenemos unos autores También que ya llevan Consigo el tema Y los textos Los tres Con los textos Que estamos trabajando También El tema del lenguaje Es central O sea el lenguaje O digamos Los lenguajes Están en el centro De nuestro siguiente proyecto El papel es fundamental Es el papel O sea las instituciones Tienen que estar ahí Para apoyar la creación Porque los creadores Si no No tenemos un marco No tenemos un escenario En el que desarrollar Nuestras obras O sea que Pienso que las instituciones Y más en un país Tan institucionalizado Como España Que hay una escena Digamos independiente Es bastante Es bastante pequeña Pienso que las instituciones Tienen que hacerse eco Un poco de De qué están haciendo Los creadores Y cuáles son de verdad Las últimas Las últimas tendencias Y los últimos intereses Y aunque haya que irse Al último rincón del mundo A buscar a un español Que está por ahí haciendo No sé qué Pienso que es un papel Tenéis un papel Muy decisivo Absolutamente ¡Gracias!